Hola, amante de las plumerias. En este vídeo os mostré los trasplantes que he efectuado en mis plumerias durante el pasado mes de marzo 2022. Os dejo el link en la descripción para que podáis verlo. Después de aquellos trasplantes y viendo que las condiciones ya son bastante óptimas a nivel del clima, os mostraré en el presente vídeo la rutina de fertilización que llevaré a cabo esta temporada. Así que vamos allá. En los trasplantes apliqué humus de lombriz y biochar, junto a otros productos que veis en pantalla y con el fin de obtener un sustrato muy fértil y vigoroso. Al crear esta mezcla podría perfectamente haber aplicado en el momento las sales de Epsom en conjunto con harina de hueso o producto conocido también como bone meal. Pero este año quiero no sólo poner a prueba el porcentaje de humus de lombriz aplicado a la mezcla, sino además las cualidades del biochar y sus capacidades para retener el agua durante más tiempo, reduciendo así la frecuencia de riegos. Como las plumerias ya muestran claros síntomas de estar despertando, viendo los brotes de nuevas hojas en las puntas, lo primero que voy a hacer es aplicar este producto llamado Activación. Activación es un complejo microbiano, un regenerador de suelos a base de microorganismos risosféricos seleccionados que incrementa la población microbiana de los suelos y substratos y la actividad microbiana en la risósfera de las plantas, revitalizando así suelos empobrecidos. Sé que muchos estarán pensando, si acabas de replantar empleando humus de lombriz y biochar, ¿por qué aplicar entonces estos microorganismos? Muy simple, el humus y el biochar presentes en la mezcla están muy bien, pero tanto el sustrato de cactus como el sustrato universal está comprobado que tienen una fertilidad limitada con fecha de caducidad. Algunos hablan de entre 6 y 10 meses desde que se embolsa, otros de mucho menos tiempo. Por eso aplico este producto para garantizar que haya una buena cantidad de población microbiana en la mezcla. Como el producto viene en polvo y es mejor aplicarlo con agua, tenía que esperar a que las plumerias estuvieran más activas, viniendo de su etapa de letargo invernal para aplicar este producto. Como siempre, os dejo el link en la descripción para que podáis saber más en detalle. Aparte de aplicar activación, voy a aplicar además un té de humus de lombriz. En el pasado os mostré en este vídeo el té de compost como una buena opción de fertilización orgánica para vuestras plumerias. Pero, tras varios meses de prueba, os confirmo que el té de humus de lombriz, que os voy a recomendar, es mucho más potente y da tres veces mejores resultados aplicado en plumerias. Para efectuar el té correctamente, necesitáis lo siguiente. 1. El mejor humus fresco de lombriz que podáis encontrar. 2. Un aireador o bomba de oxígeno como el que se emplea en los acuarios. 3. Agua destilada o mejor aún, agua de lluvia. 4. Un trozo de tela, trapo o como en mi caso, un calcetín para meter dentro el humus y simular así una bolsa de té, por donde además se filtrará el agua y el humus de manera controlada. Y el ingrediente número 5 será melaza. A nivel de cantidades sería esto. Un litro de agua, 200 gramos de humus de lombriz y 20 gramos de melaza. Mezclamos los 20 gramos de melaza con el litro de agua destilada o agua de lluvia. Luego colocamos dentro el humus encapsulado en el trozo de tela o calcetín y ya solo nos quedaría introducir la manguera del aireador para acuarios y ponerlo en marcha. Nos tocará esperar un mínimo de 24 horas y hasta un máximo de 48 horas. Durante ese tiempo podréis revolver dos o tres veces la mezcla. El aireado de la mezcla es muy importante porque el oxígeno fomenta y reactiva la vida microbiana presente en el humus. La melaza es una fuente de alimento y estimulación para esta vida microbiana. El té de humus de lombriz es un excelente fertilizante orgánico muy empleado para recuperar la fertilidad de los suelos o del sustrato de nuestras macetas. Pasado el tiempo de maduración del té y en el caso específico de las plumerias, se puede aplicar tal cual sin diluirlo. Esto es algo que lo tengo súper comprobado. Repito, en el caso de aplicarlo en plumerias. En otras tipologías de plantas, cultivos en huertos o plantas de interior en vuestras casas, sí conviene aplicarlo en una proporción de mínimo 1 a 10. Es decir, por una parte de humus de lombriz aplicaríamos 10 partes de agua. Con las plumerias no es necesario. He hecho varios tés bastante extremos sin diluir el té con más agua y no he dañado ni quemado ninguna de mis plumerias. Personalmente, este té recomiendo aplicarlo una vez al mes y repito, siempre y cuando estemos hablando de cómo aplicarlo en el caso de las plumerias. El siguiente paso sería esperar un mínimo de 20 a 30 días antes de aplicar otro producto llamado absorción, que es un biostimulante 100% biológico compuesto por una nueva y única especie de hongo formador de micorrisas llamado glomus iranicum teuniparum. Este hongo formador de micorrisas fomenta el crecimiento del sistema radicular de las plantas, lo cual mejora la eficiencia en la absorción de agua y nutrientes y genera un mayor desarrollo vegetativo y productivo en las plumerias. Por si os apetece, os dejo en la descripción los links a estos dos videos donde os mostré varios tests y os hablé más en profundidad sobre las micorrisas aplicadas en plumerias. Esta combinación de activación y absorción la volveré a repetir en el mes de septiembre. De todas formas, en la web del fabricante encontraréis una guía de aplicación con muchos más detalles. En estos dos videos que aún podéis encontrar en mi canal, os mostré tanto la opción de fertilizantes orgánicos como la opción de fertilizantes de tipo NPK. Toda la info de estos dos videos sigue vigente y es perfectamente aplicable a vuestras plumerias. No obstante, he creado este tercer video ya que en la pasada temporada 2021 apliqué todos estos métodos a excepción del uso del biochar en una sola de mis plumerias y a modo de prueba. Os puedo decir que los resultados fueron sencillamente increíbles. Siempre me ha gustado probar bien cualquier técnica o consejo antes de recomendarlo a los seguidores del canal. Ah, que por cierto, si aún no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal para estar al día con cada nuevo video que publique y porque esto me ayuda a seguir creando contenido de calidad y fiable sobre las plumerias. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el video. Si es así, por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo, salud para todos. ¡Suscríbete al canal!